Orgullosa Una palomita vino a mi ventana Una palomita vino a mi ventana Y me ha contado que por las noches lloras, lloras Con mi foto entre tus manos, lloras, lloras Orgullosa Y que por las tardes sueles caminar Por la misma calle en que te iba a buscar Y en ese banco que te besaba, lloras, lloras Donde grabé tu nombre y el mío, lloras, lloras Orgullosa Orgullosa Deja tus caprichos de no hablarme Sáquate esa idea de dejarte Porque sé que quieres perdonarme Fue una tontería de enojarte Volviendo a tanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Una palomita vino a mi ventana Una palomita vino a mi ventana Y me ha contado que por las noches lloras, lloras Con mi foto entre tus manos, lloras, lloras Orgullosa Y que por las tardes sueles caminar Por la misma calle en que te iba a buscar Y en ese banco que te besaba, lloras, lloras Donde grabé tu nombre y el mío, lloras, lloras Orgullosa Orgullosa Deja tus caprichos de no hablarme Sáquate esa idea de dejarme Porque sé que quieres perdonarme Fue una tontería de enojarte Volviendo a tanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Ay, orgullosa Sáquate esa idea de dejarme Porque sé que quieres perdonarme Fue una tontería de enojarte Volviendo a tanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Sáquate esa idea de dejarme Con mucha fuerza Caporán ¡Gracias! ¡Gracias! Sáquate esa idea de dejarme Porque sé que quieres perdonarme Fue una tontería de enojarte Volviendo a tanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Ay, orgullosa Sáquate esa idea de dejarme Porque sé que quieres perdonarme Fue una tontería de enojarte Volviendo a tanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte ¡Gracias! ¡Gracias!